Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Como pueden ver aquí en New Orleans, no hay leyes contra cargar y llevar alcohol en la mano en la calle. Por eso los amiguitos que están aquí en la mano izquierda tienen su cerveza en su vaso y están tomando al aire libre, caminando por la calle como si nada. ¿Tienes una nueva nueva por cada año? Yo intento, pero no puedo conseguirlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo hacían un tonto como este costo? I puto $8,000 en un costumbre. ¿Qué es el origen de este costumbre? Este es el New Orleans Mardi Gras, Indian, costumbre. Y es originais aquí, en Louisiana. Nos da honor a los Estados Unidos a los que nos ayudan a hacer esto de la población. ¿Qué es el nombre de la tribe que te representan? Black Dog Soldier. So how many hours did it take you to make it? Let's see, I'm going to tell you, I'm going to give you a kind of idea. When I started working on these costumes, I would work 12 hours in the daytime on my job offshore. And I would get off and sew six to seven hours every night and get about five to six hours sleep at night. And this happened for a whole year until when the time I go home. When the time I go home, I would be home for like two weeks and I would be sewing like 15 to 20 hours a day, every day that I'm home. So I got a lot of beating hours in this, a lot of hours. That's amazing.